En directo desde Activision, esto es CTR-TV. Él es Stu. Y yo soy Stu. Así es. Hoy comenzamos otro gran premio. Un evento donde lunáticos desquiciados competirán por premios triviales en osados desafíos. Chica amigo, me encantan las nuevas recompensas de esta temporada. Los pilotos tendrán que redoblar esfuerzos y quieren seguir compitiendo. Así es Stu, porque hoy retrocederemos en el tiempo. ¿Has visto esta maravilla de circuito prehistórico? ¡Claro que sí! ¿Es de la época de los dinosaurios? ¡Oh! ¡Qué bueno que no estuvimos ahí! Les pareceríamos súper apetitosos, te lo apuesto. Y yo soy delicioso. ¡Cielos Stu! ¡Escuchen esto! Tengo una noticia fabulosa que compartirles. Vamos a conocer a los corredores que se nos unirán en esta trepidante y estruendosa temporada. ¡Oh! ¡Miren! ¡Esas mejillas! ¡Adorables! ¡Esa es la palabra que estaba buscando, Chick! ¡Ay, no puedo con tanta belleza! ¡Oh! 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 ¡Cuidado, pilotos veteranos! Parecen simpáticos, pero en verdad son bastante aguerridos. Tienen más fuerza de lo que parece. ¡Así es! Oye, Chick, ¿tenemos algún kart nuevo por aquí? ¡Por supuesto! Y les mostraremos estas bellezas ahora mismo. ¡Oh! ¿Stu? ¡Stu! Bueno, eso lo dice todo. Gracias por sintonizarnos y recuerden, no intenten freír huevos en el motor. Están avisados. ¡Suscríbete al canal!